Seguramente escuchaste hablar mucho del funnel de marketing pero no tanto aplicado lo que es B2B a negocios y como eso se convierte después en un proceso de ventas B2B. En este vídeo Fede Tudela, que durante mucho tiempo fue el director comercial y fundador de la empresa Fudo, nos cuenta un poco sobre su funnel de marketing aplicado en un modelo inbound de ventas B2B. Te invito a que lo veas y lo disfrutes. Y ahora vamos a ver un poquito, les voy a mostrar un funnel para responder esa pregunta. Este es el funnel integral del modelo de Lead Generation. Fíjense que en este funnel vemos en la parte de arriba las primeras cuatro etapas son las etapas de marketing y está fusionado con las etapas siguientes que son las etapas de sales. Esto responde al concepto de esa sales and marketing machine en donde tanto marketing como comercial están fusionados. Y acá respondo a esta pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de crear leads? Obviamente esto va a depender mucho de la solución, del producto que esté por detrás. Pero en mi experiencia les puedo decir que la mejor forma de hacer esto es generar una experiencia, de lo que les hablaba, del valor horizontal. Es decir, en todos los estadios, lo que se llama el customer journey, este viaje que hace el cliente en relación con nuestra empresa, tratar de que sea positivo y que aporte valor en todas las etapas. Entonces, si vamos al caso de fudo, nosotros lo que veíamos, es decir, imaginémonos la persona que está del otro lado, que tiene la intención o la motivación de resolver una necesidad, que en el caso nuestro, hablando de fudo, es el hecho de poder administrar su negocio gastronómico. Entonces, ¿cómo nosotros llevamos eso? ¿Cómo llevamos nuestra solución a generar una experiencia en las distintas etapas del customer journey de esa persona? Lo que hicimos fue poner en línea y hacernos incontrables, que es el primer gran desafío, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente encuentre a fudo en internet? Bueno, ahí hay un montón de trabajo tanto en SEO como en SEM y también en Inbound, es decir, en generar contenido distribuido para que las personas puedan llegar a nosotros por distintas formas, a través de búsquedas y obviamente como complemento en redes sociales. Y bueno, se arma todo lo que se llama el marketing mix, en donde uno puede mostrar su imagen y mostrar su marca, mostrar su propuesta, distintos medios. Pero en el momento, ahí estamos hablando de la etapa de awareness, que sería la etapa del top of the funnel de marketing. O sea, es la etapa de las primeras etapas de marketing. A partir de la interacción, que fíjense, es la segunda etapa y la tercera, que es la de acción. Nosotros lo que dijimos es, hagamos una propuesta muy tentadora. Ese famoso call to action que nosotros en marketing estamos acostumbrados a incluir en nuestro sitio. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Acuérdense, cuando generamos el modelo de negocios, ese canvas, modelo famoso, empezamos por el corazón, que es la propuesta de valor. Bueno, acá nosotros en digital, en nuestra web, vamos a hacer una propuesta muy concreta y vamos a tratar de tentar a esa persona con esa acción, que es el famoso click que nos va a regalar. Y ese click, en nuestro caso, lo llevamos a crear un acceso en el sistema. Entonces, de nuevo, pensemos en la experiencia de esa persona que necesitaba o tenía la intención de buscar una solución de software para su negocio gastronómico. Y nosotros, Fudo, nos hicimos encontrables, fuimos capaces de presentarle una propuesta concreta, atractiva y sincera, de decir, pruebe el sistema por 30 días sin cargo. Le presentamos el famoso call to action, que acá se lo voy a mostrar. Me voy a adelantar un poquito, ya vuelvo. Esta es nuestra web comercial, para que tengan una idea de cómo se implementó esto que les comento. Fíjense esos botones que ven, que prácticamente nos persiguen durante todo el sitio, donde nosotros tratamos de una forma muy limpia, como verán. Esto es una web con un estilo de landing, es decir, una web bastante limpia y resumida en contenido. Y nuestra propuesta es concreta. Es decir, usted busca una solución, pruébe la gratis. Y es concreta y es sincera. Nosotros ofrecemos la solución full, por 30 días, sin cargo y sin compromiso. Es decir, la persona en cualquier momento puede abandonar la prueba y nosotros no tenemos ninguna estrategia de perseguirlo, de abrumarlo, de ninguna. Sinceramente, nosotros ponemos el foco en las personas que realmente están interesadas en resolver una necesidad concreta. Y esas son las personas foco de nuestro desarrollo comercial que ahora vamos a revisar. Entonces, para cerrar este tema, la mejor forma es pensar un buen marketing mix y sobre todo, antes de pensar el marketing mix, pensar cómo voy a ofrecer o cómo voy a aportar valor a ese usuario, a ese buyer persona que yo debería definir para mi negocio. Cuáles son las características de ese perfil, de esa persona que yo entiendo que es consumidor de mi solución. Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla. Si querés ver la charla completa, ahora al final te va a aparecer un link para acceder. También te invito a que te suscribas a mi canal, Primera Reunión, donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas o diferentes charlas con profesionales que están encarando procesos, estructurando procesos de venta B2B. Y a su vez, en mi sitio, primerareunión.com, también vas a poder encontrar más contenido, incluyendo una charla, por ejemplo, con Aaron Ross, el autor de Proyecto del Revenido. Bueno, espero que te haya servido. ¡Gracias!